Desde la Secretaría de Hacienda se viene trabajando en elaboración del presupuesto de la vigencia fiscal 2013, el cual asciende a la suma de 40.747 millones de pesos. De los cuales 5.914 millones de pesos para gasto de funcionamiento, 34.833 millones de pesos para inversión y para servicio a la deuda, 1.637 millones de pesos. De los 34.833 millones de pesos para inversión en el Fondo Local de Salud, presupuestados 23.000 millones. Lo que es el tema del régimen subsidiado, el tema de salud pública, el tema de FOSIGA, aportes departamentales que tienen una destinación específica y que en cierta manera también algunos recursos se manejan sin situación de fondos, pero hay que presupuestarlos. Se tienen unos 17.000 millones de pesos con los cuales el municipio maniobra para inversión social como educación, agua potable, cultura, deporte y libre inversión, que se frena, según el secretario de Hacienda. Porque existe servicio a la deuda, 1.300 millones de pesos hay programado para que en la vigencia fiscal 2013 se recaude por este concepto, de los cuales 500 millones de pesos tenemos que dejar presupuestados para el pago de los créditos de vigencias anteriores, lo que ya no dificulta la inversión para este año, porque estamos hablando casi de unos 750 millones de pesos, 800 millones de pesos, redondando cifras que se pueden invertir en este sector. El tema del déficit presupuestal sigue siendo alto. Se hacen esfuerzos fiscales para cancelarlos, pagando unos mil millones de pesos. Se busca superarlo y así en cuatro años poder entregar un déficit con una cifra no superior a los 600 millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.